Caminando por el bosque, me encontré yo con un duende Con su trajecito rojo, y su sombrerito verde El duende llevaba oro, metido en un recipiente Y el a mi me dio un poco, por yo ser tan complaciente Yo sonrío al saludar, y saludo al pasar A todos les digo hola, y la gente me quiere más Yo sonrío al saludar, y saludo al pasar A todos les digo hola, y la gente me quiere más Caminando por el bosque Me encontré yo con un duende Con su trajecito rojo, y su sombrerito verde El duende llevaba oro, metido en un recipiente Y el a mi me dio un poco, por yo ser tan complaciente Chee, 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 chee ¡Gracias!